hola deportistas hoy os quiero mostrar una de mis aventuras para grabar un vídeo en esta ocasión me fui a portugal estuve comporta estuve en aldea domeco unas playas preciosas esta es de aldea domeco que tiene unas dunas altísimas y las subimos mis niños y yo para grabar un vídeo para quedar un buen paisaje de fondo mientras hacía deporte y en esta ocasión pues me graba mi niña de 8 años que más adelante la escucharéis como canta mientras graban mis vídeos esta playa que veis ahora es de comporta que es muy parecida al de adomeco pero no tiene tantas unas y el agua está cristalina en los dos lugares y fresquita que para después de hacer deporte te viene genial para tonificar las piernas y esta es mi pequeña mientras me graba no y regalada sandra de 8 años yo tengo tres minutos y ya espero que os haya gustado este vídeo para conocerme un poco más nos vemos la semana que viene, un besito